Se vienen batallones cabros, se vienen batallones Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Se lo damos a la cuenta de 3, 2, 1, tiempo No quiero éstase compa, yo prefiero un finito Así que no apaga la ampolleta, no saca ni el circuito El éxtasis tendré mi cuartón pico Porque te pusiste a crecer y bien sabía que mujeres que soy pico Al puro positivo yo si los uno Tu maifino, sacate uno El tiempo lo consumo y mi responsabilidad es como ser humano la asumo Eso Julio, asentivo, queda hueonado, huevea, es puro positivo ¿En serio? Ya o se te fue, entonces se tenía que ir El diamante en la cabeza es lo más brillante que tenía Oye, te lo juro, si quieres, cáptalo Te pusiste la jaqueta, igual parecía espantapájaros Te raqueo y estos dos te incan Te trabaste por criticar a uno de tus clicas Lo que pasa es que mi rap salpica y te explota en la cara cual dinamita ¡Woo! 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 Yo yo lo más igual Oye, te sabí que lo que era es genial Le robáis las caniqueras pa' que no entre titular ¡Woo! Demasiada habilidad, táctica mágica te voy a destronar ¡Woo! Pa' que pa' el calco no ocupo na' Si quieres te lo recalco pa' que no se te olvide y es verdad Oye, tú sabiste lo que está pasando Entreno pa' que te para y vos pareces perro galco A estos yo los hago tiritas La verdad de verdad que le irrita y no le habito A estos dos raperos los hago tiritas Y los dejo con tirito Última Anda, te las maracas ¡Woo! 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 ¡Fuerte aplauso por la primera y cuarto de final!